Música Míralos pues, es otra vez Estás llamando el intenso de tu ex Hoy lo que estés, lo contestés Ya debería de estar buscando otra red Eres amor natural Eres amor natural Eres amor natural Eres amor natural ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué me ha dado? Con tan buena, con tan buena transmisión Y esta dura, y esta dura lo pasa Pip, pip, pip Música Ahí tenés quien te llene la angurria Ahí tenés un bacán pa' escorrer Cuando sí pa' que sos tan pichurria Ese hierbo te va a sacudir Paca, pula, 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 p No sé qué hacer, ni sé qué va a pasar, con este hijo que tengo que no se deja educar. Hace daños aquí, hace daños allá, y ni siquiera en casa se lo aguanta la mamá. No sé qué hacer, ni siquiera en casa se lo aguanta la mamá. Yo soy el último arriero y Colombia me dio el honor, mi raza me hizo un verraco y Dios del cielo me dio el valor. No sé qué hacer, ni siquiera en casa se lo aguanta la mamá. No sé qué hacer, ni siquiera en casa se lo aguanta la mamá.